Hola amigos y amigas de la comuna, mi nombre es Eder Aguilera y soy el director técnico de la Farmacia Popular de San Vicente de Tahuatahua. Quiero dejar los invitados para que se acerquen a la Farmacia Popular y se puedan inscribir para ser parte de este, más que beneficio, un derecho impartido por el alcalde Jaime González. Para la inscripción en nuestra farmacia necesitamos tres documentos súper importantes. Uno, la fotocopia de la cédula de identidad. Dos, un registro social de hogares o un certificado que acredite su residencia en la comuna. Y tres, su receta médica con una fecha válida para poder dispensar los medicamentos desde nuestra farmacia. Quiero dejar los invitados a que se acerquen a nuestra farmacia para que vean la amplia gama de productos que tenemos, no tan solo medicamentos sino también insumos y suplementos alimenticios. Es importante destacar que todos estos productos que se dispensan desde la Farmacia Popular son a precios razonables. El horario de funcionamiento de la farmacia es de lunes a viernes de las 9 hasta las 16 horas. Lo importante es saber que los numeritos se sacan hasta 10 para las 4.